Hola a todos les voy a mostrar hoy a preparar esta calabaza de una manera muy fácil y sencilla y sobre todo muy deliciosa. Para esto vamos a ocupar la calabaza, aceite de coco o mantequilla. Pueden usar cualquiera de esas dos cosas. A la calabaza le vamos a quitar la piel y la vamos a cortar en cuadros. Voy a poner a calentar una cazuela, ahí le voy a agregar una cucharadita de mantequilla. Que se derrita un poco para poderle agregar la calabaza. Ya coloqué toda la calabaza picada aquí en la cazuela. Lo que voy a hacer lo voy a mover un poco para que se cubra de toda la mantequilla o el aceite de coco que le iban a poner. Después de eso lo que voy a hacer lo voy a tapar y lo voy a dejar a temperatura media con una temperatura muy baja para que se posa a vapor. Dejé pasar 10 minutos, entonces destapo y voy a mover esto un poco. Para que se terminen de cocer. Y volvemos a tapar y lo dejamos aquí de 20 a 25 minutos a que termine de cocerse. La calabaza ya está lista para comer. Y no olviden activar la campanita para suscribirse al canal. Hasta luego.